¡Epa! ¡Epa! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, esto es Ray Abel Venite mi amorcito, a mover ese cuerpito Venite mi amorcito, a mover ese cuerpito Andale hermosura, a mover la cintura Andale hermosura, a mover la cintura Mueve ese cuerpecito, con ritmo y calentura Mueve ese cuerpecito, con ritmo y calentura Dame esos dos ojitos, parecen dos estrellas Dame esos dos ojitos, parecen dos estrellas Andale mi amorcito, así te ves más bella Andale mi amorcito, así te ves más bella Quebrando esa cintura, con ritmo y calentura Quebrando esa cintura, con ritmo y calentura Hacerle el pasecito, quebrando esa cintura Hacerle el pasecito, quebrando esa cintura Muevete pa' allá, muévete pa' acá Quebrando esa cintura, con ritmo y calentura ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuela! ¡Maestro! ¡Dami! ¡Aviles! ¡Eh! Veniste mi amorcito, a mover ese cuerpito Veniste mi amorcito, a mover ese cuerpito Andale hermosura, a mover la cintura Andale hermosura, a mover la cintura Mueve ese cuerpecito, con ritmo y calentura Mueve ese cuerpecito, con ritmo y calentura Dame esos dos ojitos, parecen dos estrellas Dame esos dos ojitos, parecen dos estrellas Andale mi amorcito, así te ves más bella Andale mi amorcito, así te ves más bella Quebrando esa cintura, con ritmo y calentura Quebrando esa cintura, con ritmo y calentura Hacerle el pasecito, quebrando esa cintura Hacerle el pasecito, quebrando esa cintura Muévete pa' allá, muévete pa' acá Quebrando esa cintura, con ritmo y calentura Y con mucho cariño, estuvo con ustedes El Rey Marval ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Cacha!